Buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos al tercer episodio de esta pedazo de serie de reparación de tanques que la verdad es que me está molando muchísimo el sistema que tiene bueno, hoy vamos a ver como dejamos el tanque en el episodio anterior en este caso para verlo tenemos que ir aquí y tenemos la torreta exterior al 100%, la torreta interior al 100%, la caja de cambios al 100% y bueno, pues nos faltan algunas cosillas, por ejemplo, ruedas, el casco exterior de montar bueno, aquí tenemos lo que es también como está, se puede ver aquí al 100% y nada, vamos a ver que tal y a ver si le podemos finalizar en el día de hoy empezamos rapidito porque si no, nos da el tiempo, se nos va, se nos va el tiempo, vamos a decir venga, creo que necesitaba, un momentito, montaje brazo de suspensión necesitaba, vamos a ver si tenemos el amortiguador vale, este si le tenemos y es lo que os digo, no se si le voy a sacar dinero creo que me he gastado unos 14.000 dólares o así y no se, la reparación me pagan unos 13.000 o así es que creo que esta reparación ha sido 100% un fracaso para mi vamos a ver si puedo ir allí ahí creo que ha sido un fracaso en tema económico, vale vale, la antena no la tenemos nos faltan muchas, muchas piezas, el guardabarros tampoco lol a ver tenemos el rodillo, si eh, la trampilla también, perfecto y allí a ver si tenemos esto de aquí bien se supone que hasta que no monte lo que es el brazo de suspensión no y ruedas, tengo tenemos una dos vale, tenemos dos necesito eh, justamente necesito cuatro ruedas y un brazo de suspensión dos, dos, perdón bien, entramos rápidamente aquí ponemos ruedas necesito oh, espera de estas no de estas necesito he dicho que tres o cuatro creo que eran cuatro vale, de estas cuatro y luego brazo a ver si me deja cambiar ahí vale, de estos dos ya os digo chicos el simulador es una bestialidad está muy bien hecho eh tiene mogollón de piezas eh no sé no tiene mecánica fácil no es fácil eh tiene muchas, muchas piezas sí que me gustaría que los motores fueran un poquito más realistas pero todo no se puede pedir bien, vamos a pillar la antena y el guardabarros mira, la antena la tenemos aquí además de lujo y el tiene que ser este de aquí tiene que ser este y si no tenemos este este de aquí tampoco lo vamos a tener así que vamos a comprar los dos a ver ponemos la antena ¿cómo que no? ah no, espérate ¿qué antena he comprado yo? ¿lol? si yo he comprado la antena de este de este vehículo a ver a ver, a ver, a ver a ver ah, vale, vale, vale es que hay un soporte también ah, amigo vale el soporte y ahora la antena ahí está ahora sí bien eh necesito las orugas traseras bueno todo el sistema de orugas eh, eh, eh espera un momentito entramos aquí orugas frontal necesitamos dos eh necesitaremos dos traseras y estas de aquí pues no sabría deciros imprimado arenado supongo que esto debería venir pintado imprimido con imprimación hostia o si dado yo lo quiero comprar eso está claro claro, los precios cambian yo los compraría así sucio o no así y luego ya eh terminar de hacer el trabajo manualmente dos y dos y creo que dos de estas creo no sé si son dos o serán cuatro creo que van a ser cuatro vale, le damos ahí y echemos un vistazo digo cuatro porque será una por la parte de arriba otra por la parte de abajo bien una aquí si no me equivoco y esta de aquí la he comprado bien perfecto genial genial chicos me falta la parte delantera pero tengo que montar algo aquí y no me da para montar ahora vale me estaba asustando diciendo oye que no me deja montar la la rueda delantera por cierto ya os digo el taller le dejamos guapo eh así me moló bastante vale la parte delantera bueno pues las orugas de este lado las tenemos creo creo esperadme faltaba una pieza de montar aquí esa creo que según he visto se puede eeeh echar imprimación a la cadena no 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 se puede vale pues esto nada simplemente bueno pues oye había que probar y y lo he probado vale aquí no queda ninguna pieza ahí arriba tenemos que montar algunas pero vamos a continuar por aquí ya que tengo estas piezas no se si lo sabéis pero las por lo menos en las máquinas excavadoras este tipo de cadenas pesan una barbaridad así que en un tanque pues supongo que serán un poco más resistentes un poco más fuertes que pieza es la que me falta el protector de la carcasa de la caja de cambios vale tiene que ser el interior espera porque si ahora que lo pienso si me falta el interior me tiene que faltar el otro porque si no tengo una pieza si no tengo la pieza interior no podemos montar la exterior esta es claro es lógica tío bien eso ahí y esta aquí no tenemos la rueda lógicamente y esto se llama a ver espero un momentito utilizar creación adecuada si pero dime pues no me dice el nombre tío tendré que buscarlo ahí entre todas las piezas supongo que será una rueda míralo aquí está bueno yo creo que en tres episodios le he pillado ya como va el tema de la mecánica a ver es muy similar al carmecani demasiado lo único que eso si cambian muchas cosas vale esto por aquí y creo que la parte de las cadenas lo tenemos finalizado mira nos falta aquí esto vale eso lo tenemos por ahí todo bien vale uff me he caído a ver que tenemos que saltar es que es un poco troll tío ahora rejilla ventilación y trampillas del motor a ver veamos a ver la rejilla del motor cuerda esta cuerda la necesitamos rejilla de ventilación vale esto comprar y ahora necesitábamos las trampillas de la tapa del motor y no se cuales son porque no me especifica lo que es ningún tipo de modelo así que supongo que serán dos de estas y dos de estas supongo a ver veamos a ver dos normales si perfecto ah mira rejillas necesito otra tío pensé que solamente era una y no van dos esto de aquí lo he comprado y me falta escotilla la escotilla y una rejilla a ver escotilla escotilla hemos dicho que eran dos y una rejilla vale pues creo que del exterior está todo vale el tanque ya está lo que es a un 98% del óxido quitado la pintura 93 estado de la torreta está al 100 vamos a echar un vistazo en la vista general que en este caso pues me dice mejor lo que falta casco interior nos falta el periscopio esto lo podemos apuntar clicar aquí espera un momentito me ha llevado a donde ah vale aquí a la pieza perfecto la tenemos a ver volvemos volvemos a entrar aquí la torreta aquí las ruedas están al 96 que falta protector de la cadena protector de la cadena ah el protector este tío mira se me ha olvidado vale son cosas que claro como es un simulador nuevo pues estoy muy perdido ahí está eh espera un momentito por aquí vale veamos a ver que falta 100% sistema de alimentación eso va a ser lo último que voy a mirar reposapier del comandante para montar en el módulo matriz módulo matriz vale creo que me dice que lo saque de ahí la torreta mira está aquí claro mira que cuando lo he montado eh pues se me ha olvidado un reposapiés del comandante perfecto y a ver pues nada tenemos que volver otra vez al mismo sitio para a ver salimos de aquí un momentito ¿por qué no reinicias? vale voy a restaurar el personaje porque hay algunas veces que se queda bugueado no me deja entrar aquí de esta manera lo puedo hacer pues de una manera más rápida más más eficiente eh veamos a ver no tío todavía sigues ahí a ver si yo entro aquí te doy aquí y ahora aquí y ahora salgo lol ¿por qué? no me dejas entrar ahora vale voy a hacer una cosa vamos a entrar todo está bien está nuevo pero ah mira ahora sí me dejaba ahora sí antes no pero ahora sí vale a ver el estado de las ruedas está al 100% todo la torreta interior la óptica de tiro falta ahí está y esto de aquí vale al 100% ya solamente nos faltaría el sistema de alimentación tapón del radiador tapón del radiador total vale sé lo que me falta sé lo que me falta y voy a tener que desmontar muchas piezas vale chicos tengo que desmontar todo esto de aquí y lo sé es un coñazo es un coñazo pero tengo que desmontarlo todo es que tengo que quitar este así que todo lo que he estado montando pues fuera bien esto por aquí y por allí pues tengo muchas ganas de empezar lo que es a coger tanques para para trabajar yo en ellos y que todo sea un poquito más eficiente ponemos la correa la otra correa nos faltaba el tapón del aceite vale vamos a ver donde está porque ya os digo estoy o es aquí no ahí no es vamos a ver donde es porque no sé tapón del radiador ah mira si está aquí tío hostia vale los tapones los tenemos salida de agua de refrigeración esta de aquí y me falta otra que viene por aquí menos mal que tenemos esto para guiarnos un poquito porque si no sería una movida este de aquí y supongo que tendrá otro en este lado si pues chicos creo que ahora el tanque está al 100% vamos a ver el tema del montaje 100% 100% y el 84% que es lo que tengo desmontado así que a darle caña y a montarlo rápido venga lo último cerramos la trampilla vale no me deja ahora supongo que me va a dejar justamente eh pues nada la dejamos así luego la cerramos esto allí a ver un momentito ahí está según veo podemos abrir el 100% de todo si si sin ningún problema vale pues a ver falta la pintura pues directamente lo vamos a mover a ver a ver a ver si me deja aquí el módulo del tanque tal 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 verle seleccionar motor no se no se si le tendremos que echar aceite al motor y todo eso son cosas que creo que le faltan vale a ver a ver esto era aquí wow espérate que se le puede poner pegatina si eso que dices le vamos me daría me daría muchísimas ganas de pintarlo así vale donde está la pintura original ah mira si se puede poner de camuflaje también con colores rosas y todo eso donde está la pintura original porque este tanque tenía una pintura eeeh no se era una cosa así no la pintura del del tanque estas partes de aquí se quedan en naranja en imprimación o es que había que haberlas pintado separadas vale un momentito porque esto se ha quedado ahí como adhesivos camuflaje deshacer reiniciar aplicar vale podemos rotar se supone que le hemos pintado ¿no? pintura 98% me dice pintura que le hemos pintura aparte la pintura Vale, esta parte me la da como que no está pintada Pintura, sección No sé, no entiendo el taller de pintura ¿Aplicas? Sí, la pintura se queda aplicada, pero... A ver, necesito... A ver si aquí me deja ¡Ay, madre mía! Vale, lo tenemos hecho Montaje necesario un 82, y lo hemos dejado al 100% Bueno, pues está finalizado El tema de la pintura es que me gustaría saber por qué Antes de finalizar el trabajo, quiero saber por qué Me marca que la pintura está al 98, tío Claro, pero es que no podemos... No podemos ver el motivo de la pintura ¿Qué es? ¿Qué es lo que le falta de pintura? De hecho, debería de poder pintarle entero No creo yo que se me haya olvidado algo No, tío, es que... Como no sea... Y no... Pues... No le encuentro la solución ahora mismo A ver... Sigo diciendo que el tanque se debería de poder pintar entero La imprimación esa que le he echado El color de la... Es que es imprimación, tío Pintura 98% Todo está al 100% Torreta, tal, tal, tal Sistema de alimentación Pues, chicos No sé, lo voy a dejar así Porque no le encuentro la solución Voy a volver aquí al taller de pintura A ver si es que hay alguna zona Que no haya visto Donde se le pueda dar Otro tipo de... De acabado O algo así Y no A ver si le ponemos... Yo que sé Una pegatina Yo creo que esto no va... No sé No va a cambiar nada Pintura 98% Pues, chicos Lo siento Pero lo voy a dejar ahí Al 98% la pintura Porque no localizo el tema De lo que puede fallar O lo que se me ha olvidado pintar El tanque está al 100% De hecho El contrato No nos pedía repararlo así Pero lo hemos dejado Demasiado fino Y me ha gastado demasiado dinero Demasiado dinero Me ha gastado Así que Vamos a moverle directamente Si me deja Uy, esos cristales bugueados Ah, no No es que se buguen Es que cuando te arrimas a la puerta Se pone en el modo... Ah, pues no Sí, sí Es un bug Es un bug A ver Y ahora para salir de ahí Bueno, pues no me deja Pues nada Lo finalizamos ¿Qué le vamos a hacer? Vale Vale, le hemos acabado Echemos un vistazo Un momentito Tanque de museo Próximo informe Fija el precio del billete Ah, vale Es que yo tengo un museo O algo A ver Ir al museo La habitación aún ha sido desbloqueada ¿En qué modo estoy metido? Que no me deja hacer nada Vale, chicos Yo creo que me he quedado bugueado Sí, sí, sí Estoy garantizado que estoy bugueado Porque no me deja salir de... El reinicio de herramientas Ni... Ni nada Voy a... Tampoco me deja Qué raro Ahora no me deja entrar Ni en el PC Ni en ningún sitio ¡Oh, LOL! Bueno, pues aquí está El primer bug Importante Lo he conseguido Hemos bugueado el... El juego En el tercer episodio Bueno, chicos He ganado... Bueno He salido ahí, ahí He perdido a lo mejor Mil... Dólares O así Eh... Lo vamos a dejar aquí De hecho, no sé si puedo salir Volver al menú principal Y volver a entrar al taller A ver, espero que no se pierda Lo que acabamos de hacer Que se quede todo... Todo... Preparado Vale, nos dan aquí Pues una especie de... Manual de... Para saber cómo funciona O cómo funcionan las cosas Y ya está A ver, ahora Ahora sí Ahora sí Tío Ahora sí A ver Veamos a ver El... Permite técnicas de escane Del terreno profundo Eh... ¿Qué es lo que tengo comprado? Lo que tengo comprado Está en amarillo Vale, perfecto El nivel 1 del museo Te permite exhibir Tus tanques al público Vale, veamos a ver Vale, esto será un drone Y esto como... Que podemos probar para disparar Esto es un parking Por lo que veo A ver, es que tiene muchas mejoras Tiene muchas cosas Un 15% más de dinero La reputación conseguida Aumenta en un 25 Conducir los tanques La amoladora regular Te permite combinar Dos herramientas En una Para cortar elementos Con... Con pernos... Ah, vale Con pernos oxidados Vale, 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 vale Estoy mirando Que me puede servir Las piezas creadas Obtenidas Aumentan un 25% El reciclaje Me puede interesar Todas las transacciones De la tienda Tienen un descuento De 25% No me llega por un punto El nivel de la tal La eficiencia De todas las herramientas Es un 10% más Pues... Yo diría Que voy a seleccionar esto Que creo que me va a servir Mucho mejor Vale Y por esta puerta Vamos Al patio Echemos un vistazo A ver que hay en el patio Vale Supongo que aquí traeré Los vehículos Que vaya encontrando Y los tiraré por aquí Esto será como... Un desguace Mira, aquí tenemos uno Sí, pero esto Lo podemos comprar Ah, sí, sí, sí Sí se puede Uy, mira que barato Vale, quiere decir Que yo puedo comprar ya Mi primer tanque Wow Pues esto puede ser buena idea Y mala a la vez Puede ser buena y mala ¿Qué tanque es? Es un... Origen USA Un Sherman Está destrozadísimo Mira, me la juego Total Para ganar dinero Hay que invertir Eso lo aprendí en el Carmecani Si no ibas al Derwaz Y compraba ahora vehículos Eh... No Oye No me... No me diréis que Es aquí donde tenemos que buscar Los vehículos enterrados Y todo eso Porque tiene pinta Tiene pinta De... De... Por lo menos me da la impresión, eh Me da la impresión Bien Vamos al taller Quiero ver lo que he comprado Simplemente Quiero ver lo que he comprado Porque... Vamos a tener que hacer Desde cero Un tanque desde cero Le faltan las ruedas No tiene nada, tío No tiene absolutamente Nada Tiene un cofre Dos Tiene el motor Bueno, le faltan... Le faltan partes Pero tiene el motor Pues chicos Próxima reparación Un tanque personal mío Pasamos de los clientes Y hacemos Este tanque Y a ver si conseguimos Pues... El... Dejarle Bionic Y ganar dinero Sobre todo Porque ya sabéis que Esta reparación Me ha salido Bastante mal Así que chicos Si os ha gustado Botar like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós